Bienvenidos a Taz Inglés. Os presento 10 escenas de 10 series diferentes para mejorar nuestras skills en inglés. Vamos a ello. Tu te propusiste destruirme y lograste tu objetivo. Tú te propusiste destruirme y lograste tu objetivo. Él aprovechó su habilidad para cometer estos crímenes atroces. Él aprovechó su habilidad para cometer estos crímenes atroces. Tú me recordarás como el mayor héroe de la Tierra. Tú me recordarás como el mayor héroe de la Tierra. Eres la fuerza de combate más grande en la historia de la humanidad. Eres la fuerza de combate más grande en la historia de la humanidad. No hagas que mamá te quite tu colección de Streisand. No hagas que mamá te quite tu colección de Streisand. Creo que es importante contribuir en el hogar. Creo que es importante contribuir en el hogar. Esto es una emergencia intergaláctica. Esto es una emergencia intergaláctica. Uh, I'm studying a Bachelor of Creative Industries. Uh, I'm studying a Bachelor of Creative Industries. Uh, I'm studying a Bachelor of Creative Industries. El estado más densamente poblado del país. Y aún así esto. El estado más densamente poblado del país. Y aún así esto. Mi punto es que quizás tenga que contribuir a la población de la raza humana. Gracias por llegar hasta el final. Ya sabes si te ha gustado el vídeo like y suscríbete.